En esta alianza única en Venezuela, el solidario de la televisión Uancho y Elía Santana. Elía, nos habíamos quedado con una respuesta. Con la vecina Silvia, ya te voy a decir el apellido. Silvia Martínez. Silvia Martínez, desde allá de Mapote. Bueno, Silvia, ustedes son una asociación civil. Podrían llamarse también asociación de vecinos, como se llaman ahorita. Lo tienes en pantalla. Sí, sí, lo tenemos aquí en pantalla. Entonces, fíjense. Las elecciones en una asociación civil, que puede llamarse asociación de vecinos, pero la figura jurídica está inspirada aquí en el Código Civil y se llama asociación civil. Esto está enmarcado en el Código Civil y en los estatutos que ustedes tengan. Silvia, lo que los estatutos digan sobre cómo serán los procesos electorales. Pero luego, ¿qué les recomiendo? Creen una comisión electoral, dos, tres personas de la comunidad, respetadas, de consenso. Eso se puede elegir, eso se puede designar de una manera participativa. Que sean unas personas que su compromiso es que ellos no se van a postular, porque tú no puedes ser juez y parte, ¿no? Luego, hagan el registro, digan, bueno, ¿quiénes están al día? ¿Quiénes son los miembros de la asociación? O sea, lo que se llama el padrón. ¿Quiénes van a votar en ese proceso? Las pequeñas normas que quieran hacer. Ahorita, miren, si hay dos candidatos, qué chévere se puede hacer un foro chat, una noche con uno, una noche con el otro. ¿Qué proponen? ¿Qué quieren hacer en la comunidad? O sea, abran entonces a la postulación de candidato, se lleva adelante el proceso, se hace la elección. La elección tú la puedes hacer de puerta en puerta, buscando el voto de los vecinos, o lo que acabamos de conversar aplica perfectamente para ustedes, Silvia, utilizando los métodos virtuales, los métodos electrónicos. Puedes hacer una carta consulta, una consulta, unas elecciones. Y bueno, este es el gran tema de discusión ahorita en Estados Unidos, el voto por correspondencia. Así se vota en España, en muchísimos países. Esto no es ningún secreto para nadie. Esto es algo que tenemos que acostumbrarnos a utilizar. Y así se logran altísimos niveles de participación. Porque tú dices, la elección es el domingo, las 10 de la mañana, y si tú no pudiste ir, Juancho, pero si te dicen, usted tiene una semana para votar, dale, dale que no viene carro. Y finalmente, anuncian los resultados. Esa es la respuesta para la querida Silvia. Vamos entonces con los siguientes casos. Aquí está la señora Maider, dice que se aprobó impermeabilizar y un vecino no quiere pagar. Bueno, el mensaje, señora Maider, ojalá el vecino pueda ver esta respuesta. La azotea es un área común y los gastos, el gasto de impermeabilización y de mantenimiento de esa azotea es también un gasto común. Se va a hacer el gasto, se va a aprobar por parte de la comunidad, a usted le van a cobrar esa cuota extraordinaria y si usted no la paga, usted va a empezar a acumular como moroso. Cuando abran los tribunales, lo van a demandar. Va a perder un dinero y va a tener que pagar ese juicio. Mejor es que contribuya, que cumpla con la ley. Pero quienes tienen la razón son ustedes, Maider. Nancy, ¿qué nos dice, Elías? También, casi lo mismo, ella dice que, Nancy Pérez nos dice que hay una impermeabilización en el edificio que está pendiente, la Junta del Condominio conoce de su problema, pero ella no ha logrado respuesta a sus reclamos. Nancy, adviértele a los vecinos y a los miembros de la Junta que todo retraso que haya en el necesario proceso de mantenimiento de esa área común, si te causa a ti un daño o le causa un daño estructural a los vecinos, tú vas a poder demandar a la comunidad de propietarios. Entonces, ¿por qué la comunidad de propietarios va a ser demandada? ¿Por qué? Por la ineficiencia o la no escucha por parte de uno de los miembros de la Junta. Mi recomendación a los miembros de la Junta es que procedan a pedir los presupuestos de rigor y hagan el trabajo y recojan el dinero que es necesario. ¿Qué nos dice Gianfranco Incerco? Gianfranco Incerco dice que desde el jardín del edificio hay una filtración hacia el maletero de él y que la Junta aún no le ha reconocido este daño. Si es un área común, le digo a los vecinos que conforman la Junta del señor Gianfranco Incerco, ustedes están en la obligación de ser diligentes, pedir un presupuesto, resolver, eso lo pagamos entre todos los copropietarios. Si le causan algún daño al vecino Gianfranco en su maletero y él lo comprueba, él puede demandar a la comunidad de propietarios y por la indolencia de una Junta de Condominio vamos a tener que pagar todos los vecinos. Así que esa es una buena alerta. Residencias Caracas, los habitantes se comunican con Elías Santana y mi condominio Com. Sí, sí. Sí, esa residencia es en Caracas, nos han pedido anonimato porque el caso es complicado. Hay un caso de convivencia severa. El hijo de una copropietaria se muda, se muda con su nueva pareja, hay situaciones de violencia doméstica, ellos lo escuchan, ellos lo han vivido, ellos lo han constatado, hay agresiones, hay agresiones físicas y ya no saben qué hacer. Y eso lo vamos a unir, Juancho. Sí. Creo que con el siguiente caso, que es el 8, que... no. Bueno, ya lo... ¿Tienes el apellido, el nombre para...? No, no. Porque también es... Es anonimato. Es anonimato. Porque son casos, tú sabes, de problemas entre vecinos. ¿A dónde acudir? Fíjense, en este caso, que están en Caracas, hay la figura de los jueces de paz, hay una instancia municipal y la Fiscalía General de la República tiene en el municipio Libertador una fiscalía de rango municipal, de rango local, donde uno lleva este caso. ¿Qué es lo clave? Llevar los sustanciados, Juancho. Llevar cuáles son las pruebas, lo que ustedes suponen que allí está ocurriendo para que puedan intervenir las autoridades. Ahí se necesita la intervención de un tercero. Háganlo rápido. Ahí podemos pasar a palabras mayores cuando se habla de violencia doméstica. Es una situación... Y hay muchas organizaciones no gubernamentales. Yo le diría a este vecino que nos ha pedido guardar el anonimato, que navega y busca las asociaciones civiles que brindan apoyo en esta circunstancia para que lo pongas en contacto con esa mujer, con esa dama, para que ella tenga un recurso. Se puede ir de esa casa, pueda buscar apoyo psicológico, acompañamiento y la asesoría legal que puede vivirse una situación muy compleja en ese caso. Vamos con Daniel Morales. Daniel Morales. Daniel Morales. Aquí está Daniel. Daniel nos dice que también hay un caso. A qué bueno este equipo de producción, ¿vale? Aquí estamos activos. Sí, señor, que hay un caso desde Valencia que hacen ruidos, hacen fiestas, hacen reuniones, hacen gritos. Él le escribe a la vecina y ella le responde, disculpe. Y la Junta no se ha movilizado. Bueno, allá en Carabobo, la gobernación tiene una instancia para resolver este tipo de problemas, Daniel. Ustedes pueden acudir, debería acudir la Junta en su conjunto, porque este es un problema que afecta a toda la comunidad. Y más en esta situación de pandemia y de cuarentena, no puede haber este tipo de reuniones sociales. Pero todo lo que es el ruido, la perturbación, la policía municipal de la ciudad de Valencia, amparada en la ordenanza de convivencia ciudadana, que tú tienes que citar, es la que puede atender este asunto. Y vamos con Luz Infante. Ahí está ya, en pantalla de Mi Condominio.com y el solidario de la televisión. Luz Infante nos dice, ¿Puede una Junta de Condominio cobrar como un gasto común la emisión de facturas de gastos comunes a falta de un administrador? Luz, ¿qué te están cobrando? ¿La fotocopia? Bueno, entonces sí. Pero no la prestación de un servicio de emisión de facturas, porque eso le tocaría a un administrador externo. Ahí necesitamos, Luz, un poquito más de información de tu parte, te lo decíamos en ese mensaje. Y ella también pregunta si se puede cobrar, si se puede tener el dólar como valor referencial externo. La respuesta es sí. Y justamente hay varios casos que tienen que ver con eso, el 8, el 9 y el 10. Vamos a verlos, que son el de Luz, el de Arelis. Los recibos de condominio se pueden emitir en moneda extranjera de acuerdo a la tasa emitida por el Banco Central de Venezuela. Y el siguiente caso, el de Carlos Rodríguez, se pueden hacer los aportes al condominio en Bolívares calculando el dólar a la tasa del Banco Central. ¿Puede el presidente de la Junta ser también administrador? Vamos con esa primero. No. Está muy claro en el artículo 18 lo que es la Junta de Condominio. Y en adelante, los siguientes artículos hablan de lo que es el administrador. Son dos figuras diferentes. Debe haber un equilibrio de poderes. Recuerden que está la comunidad de propietarios, la Junta de Condominio y el administrador. Esas son las figuras claves en un condominio. A esas tres preguntas que ya son recurrentes aquí en Solidario, una cosa es el aviso de cobro. Señor Juan Eleazar Fígalo, su condominio de este mes son 3 millones de bolívares. Esos son, ¿cuánto, Juan Eleazar? 12 dólares, a 250. Vamos a ver. Entonces, yo coloco el aviso de cobro en bolívares y le pongo allí, lo imprimo, el valor referencial dólar, para que haya una constancia de que yo le diga a Juan Eleazar, el día que yo emití este aviso de cobro, usted tenía que pagar 12 dólares. Cuando usted me vaya a pagar para yo emitirle el recibo de pago, que es otro documento he recibido de Juan Eleazar, fígalo, estas lochas, allí yo, Juan Eleazar, ¿me puede pagar en bolívares o me puede pagar en dólares? Si me va a pagar en bolívares, me tiene que pagar esos bolívares a la tasa del Banco Central de ese día. Ahí está la protección a nuestros bolívares. Ahí está la protección a los aportes que nosotros hacemos. Y él puede decidir cómo pagarme, si es en bolívares o en dólares. Hay condominios que a veces se ponen un poco exquisitos, no solamente en dólares, entiendan que hay diferentes realidades entre nosotros los venezolanos y no todo el mundo puede pagar en dólares en efectivo ni tiene cómo hacer transferencias, pero sí se pone al día con sus bolívares. Entonces, el recibo de pago tiene fundamentalmente una expresión en bolívares que usted puede tener una referencia allí también en dólares. Ahora, lo que hay que aclarar, que si el dólar aumenta y el día que pague... Al día que él pague. Al día que él pague. Fíjate, hace poco el dólar estuvo en 300. Si yo hubiera pagado ese día, 300. Creo que ayer retrocedió a 295. No soy un experto en la materia, ni lo ha sido mucho, pero bueno, depende. Es al valor del día. Ten la seguridad que siempre va a ir subiendo. Osvaldo Maciani nos dice... Ese comentario nos llega vía Instagram. ¿Pueden los inquilinos pertenecer a la Junta? Artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal. No pueden. Tienen que ser tres propietarios subprincipales y tres copropietarios suplentes. Ahora, ¿qué te digo? ¿Tienes un inquilino que es chévere, que quiere participar? Bueno, nómbralo coordinador de algún área de actividad del edificio, de la seguridad, de la LOPSIMAT, el enlace con la trabajadora residencial, el vecino encargado de las festividades, de las actividades sociales. Hay un sinnúmero de cosas que tú puedes hacer por tu comunidad sin necesidad de estar en la Junta de Condominios. ¿Qué nos dice Jesús Márquez? Jesús. Elías de la Residencia Centro Silencio. Sí, señor. Aquí está Jesús. Él nos dice que son cuatro torres, 22 apartamentos, que hay que reparar el ascensor del edificio donde vive Jesús y que el condominio le dice, bueno, páguelo usted. No, 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 no. Ese es un conjunto residencial tal como nos explicó Jesús y como conjunto residencial tienen un solo documento de condominio y ese es un área común. Los ascensores de todos los edificios son un servicio común a todos esos edificios. Hay otras situaciones que hay conjuntos residenciales que tienen diferenciado el documento de condominio, pero ellos que tienen un solo documento de condominio han venido pagando la reparación de ese y de los demás ascensores los han venido pagando del fondo, del saco común. Así tiene que ser. Dígale, insiste Jesús, nosotros a partir de este solidario, Juancho, vamos a encapsular cada respuesta como un video chiquito, de un minuto, de un minuto y medio, para ponerlos en el canal de YouTube y tenerlo allí. Entonces la gente, Jesús, puede ir y lo localiza mucho más directamente. Tenemos el siguiente caso. María Hernández, también por Instagram. María Hernández nos dice... Ajá. Bueno, fíjate, María está residenciada en Perú. Ella tiene un apartamento en Puerto la Cruz. Y cuando compran agua, cuando compran cisterna en agua, ella dice que, bueno, que ella no está viviendo en Venezuela en este momento. Sí, cuando uno compra un servicio de agua de esta naturaleza, en primer lugar está dotando de agua a la conserjería y estás dotando del agua necesaria para el riego de las plantas, la limpieza, la higiene del edificio. Ese es un gasto común. Y estás cuidando, tener un reservorio de agua que impida que la ausencia del líquido dañe nuestro equipo, nuestro hidroneumático. Claro. Entonces, en ese sentido es un gasto común. Ahora, las comunidades que hacen conversan y dicen, bueno, eso es cerca de un 20%. Y en realidad, el 80% de la cisterna, quienes la vamos a disfrutar, somos los vecinos que estamos viviendo en Venezuela. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo y se hace, se paga un 20% vía alícuota, por supuesto, es un gasto común, y luego entre el resto de los vecinos, de la manera en que ellos acuerden, van a pagar? Eso puede ser. Ahí depende muchísimo de la flexibilidad, en esta circunstancia. Pero lo que sí es verdad, Juan Eleazar, es que de entrada es un gasto común. Sí se entiende la perspectiva de quien está afuera y dice, bueno, pero yo no me estoy bañando allí y tal, pero te estamos preservando tu edificio. También se podría decir con el gas, claro, es tu propiedad. ¿Qué nos dice Yolanda Elías? Yolanda Terán, yo oigo Yolanda y me acuerdo de aquella canción, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, no, no. Ajá, Yolanda Terán, la reina de la pachanga. Enviaron por correo una, la Junta de Condominios les notifica a ellos una cuota especial para arreglar el ascensor. Resulta que ellos tienen una empresa de mantenimiento de ascensores. Entonces lo que ella se pregunta es por qué la Junta no siguió ese camino y por qué sin haber consultado a los vecinos se aprueba un nuevo presupuesto. Tienes razón en tu inquietud, Yolanda. Ella dice que si ella puede impugnar solita o tienen que ser varios vecinos, de cualquier manera, es mejor que sea un conjunto de vecinos. Yo no usaría, Yolanda, de entrada del término, impugnar. Vamos a indagar, vamos a preguntar, vamos a conversar. A lo mejor hay alguna circunstancia que explica esa actitud, pero vamos a indagar primero. No empecemos por una situación conflictiva de confrontación. Vamos a comenzar indagando, viendo por qué los otros se comportaron así, que seguramente tienen buenas intenciones. Y eso sí, hacer valer que ya tenemos una empresa que nos está dando el mantenimiento y que si se va a aprobar un gasto no previsto, tenemos que participar todos. ¿Qué nos dice Jesús Ruiz a mi condominio? Él dice que si hay un lugar a donde denunciar el mal comportamiento de una empresa administradora. Y eso ya lo hemos hablado nosotros aquí y tenemos justamente una lámina que le da los datos, no solo a Jesús, sino a muchísimos ciudadanos que tengan una duda similar. Usted hace su carta, haciéndole a la Zunde, diciéndole por qué usted está en desacuerdo con la actitud. No es la administradora nada más el que le repara los ascensores, la puerta eléctrica, a los proveedores de servicios, que usted entienda que le están brindando un mal servicio o que están vulnerando el contrato que está firmado. Hacen el anexo con todas las pruebas y esta es la dirección. Este es el lugar al que usted tiene que ir, 0800 lo justo, dirección de servicio, y luego ese caso se tramita en la dirección de derechos de la Zunde. Esta gente trabaja, se mueve y atienden bien a los condominios. Así que uno tiene un recurso a dónde acudir. ¿Qué tenemos para el sábado 29 de agosto, Elías? Una tremenda invitación, Juan Eleazar, para todo el mundo, para los que administran condominios, para las conserjes, para, por supuesto, los vecinos, los miembros de la Junta, vecinos en general, para las empresas que tienen productos y servicios en esta materia. Vamos a hacer un encuentro sobre la prevención y la seguridad en los condominios. Hay un aumento del 60% de los delitos contra los condominios en esta situación de pandemia y cuarentena. Ese tema lo vamos a tratar, pero también cómo nos preparamos para una inundación, un mega apagón, un incendio en el edificio, una conmoción social o un terremoto. Vamos a tener a los expertos allí conversando con nosotros cómo nos preparamos en la comunidad. Y tenemos una novedad, Juan Eleazar, que es que las empresas que van a estar allí presentes van a estar en una expo con dominio virtual, porque no puede haber stands afuera, ¿verdad?, para que la gente vaya a verlos, pero los van a ver. ¿Por qué? Porque es virtual el encuentro y los van a ver, porque todos nos vamos a inscribir enviando el nombre, la cédula, la ciudad y la comunidad, el correo electrónico, el teléfono WhatsApp, y vamos a recibir una invitación para estar en un grupo de WhatsApp y de esa manera interactuar. Y lo vamos a oír a través de radiocomunidad.com. Un gran evento, sábado... Sábado, 29 de agosto. 29 de agosto. Y de ahí en adelante, el mes que viene, mes del condominio, 15 de septiembre, Día Nacional del Condominio en Venezuela. Tiene que ser a lo grande, entonces, esa celebración del mes de... Sí, tenemos varios encuentros. Con grandes sorpresas. En el futuro vamos a hablar... En el futuro vamos a hablar de dolarización en los condominios. ¿Eso va a ser el tema de la próxima semana? Sí, señor. ¿Qué nos espera la próxima semana, Elías? La próxima semana vamos a hablar justamente de la dolarización en los condominios, la indexación, cómo tratar la figura de los morosos en un tiempo en que no tengo un tribunal abierto para ir a presentar mi causa. Elías, redes sociales y ahí ya nos vamos. Yo oigo primero las gracias que dan por allá. Tus redes sociales, Elías. Estamos en www.micondominio.com. Ahí estamos a sus órdenes. Ahí hay un formulario para que usted nos envíe sus casos. Y arroba micondominio.com. Y por favor, sigan a www.radiocomunidad.com. Vínculense allí, arroba radiopisocomunidad. Porque es a través de esa emisora que los podemos atender a ustedes regularmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!